¿Vos a Maraya la conocías de un viajecito a Miami? Supe que estuviste por allá, estuviste con Sahel, estuviste con Sky también, con Taiko. Digo, estás viajando mucho a Miami y de ahí conectaste con ella. ¿Cómo funcionó y cómo decidiste llamar a Maraya? Sí, nos conocimos como en 2019. Le conocí a Nelly, la alma secreta. Estuve también con ella en el estudio. Creamos como dos canciones. Después a la distancia también. También creamos una nueva y después le volví a enviar esta. O sea que tengo como tres, cuatro canciones dando vueltas. Y esta fue la primera que salió de todas esas. Pero sí, volviendo a la pregunta, en parte es un poco un homenaje. En otra parte era porque quería sacar un reggaetón así. Ahí va. Y vienen varias cosas. Y obviamente que nunca voy a salir también de mi base, que es el rap, los chanteos y todo eso, a los que los tengo acostumbrados. Pero nunca me gusta estancarme en lo mismo, digamos. Voy a ir explorando distintos caminos. Me hablás recién de Jan Golden, de este EP. Un EP con un montón de colaboraciones, con Kazoo, con Eladio Carrión. Digo, ¿por qué sentiste la necesidad de armar y recopilar? Digo, porque eran canciones sueltas que le querías dar un contexto. ¿Cómo decidís lanzar un EP con algunas pocas canciones, pero como para terminar de entregárselo a la gente? Digo, ¿cómo funciona esa decisión? Es un proceso bastante largo. Yo tenía en mente ya que quería consolidar algún proyecto, quería darle identidad. Y no me había sentado a decir, quiero hacerlo completo. Tenía muchísimas canciones sueltas que podía unirlas, darle algún lazo entre ellas. Bien. Fue sacar este EP como mi presentación al mundo más formal de la música, digamos. Venía sacando hace 2, 3 años o más, 4, entre el rap y trap y todo el movimiento, canciones sueltas. Uno atrás del otro, sencillo, sencillo. Y nada, esto fue también como un logro para mí, un logro para mi carrera. Mi primer EP, algo que me voy a acordar siempre, cuando mire para atrás voy a decir, este fue mi primer EP. Y nada, la verdad que me gusta, lo trabajé bien para que me guste con el pasar de los años. O sea que, no sé, a veces miro canciones viejas y digo, oh, podría haber hecho algo mejor, podría mejorar el video. Pero bueno, fue parte del proceso, del cambio. Y nada, ahora que ya pasaron varios años, que fui aprendiendo de un montón mismo de errores. Sé que esto lo miren un par de años y me siga gustando, así que me encerré a trabajarlo bastante en eso. Un EP que, bueno, como decíamos, convocaste gente, convocaste a Casu, convocaste a Eladio Carrión. Armaste videos muy buenos, fuiste fuerte al medio, sacaste una canción que se llama Mujer, buscaste a una de las chicas del momento. ¿Todo esto estaba planeado para presentarlo o se fue dando un poco sobre la marcha? No, Mujer fue la última canción, creo que se sumó, que fue creada ahí unos meses antes del EP. Y sí, fue todo un poco estratégico, no sabía que iba a ser todo dentro de un EP, sino como que fueron estrategias sueltas que se fueron uniendo. Pero fui uniendo todo, por eso tuve que reabrir las producciones, reformarlas. Ok. Bueno, también, bueno, incluía Braithiago, que no estaba, Amenazi ya había grabado, pero esa canción no sabíamos si iba a salir, si no, no funcioné a los dos. Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, ahora estamos trabajando en el video de esa canción. Que digan lo que quieran. Sí, estamos trabajando en el video de esa canción, que probablemente sea lo próximo que salga por mi canal. Y después yo tengo otro proyectito más ahí que quiero tirar. Vas fuerte con los videos, está bueno, mostrás ahí como una excentricidad. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en todo esto que mostrás en las letras y también en las imágenes de los videos, no? Y hay un poco de todo, como, pues, o sea, uno no va en la vida, obviamente, encadenado como salgo en todos los videos. Claro, claro. En el sentido de, nada, yo me voy a dormir con cualquier remera, la más fea que tengo, me voy a dormir. Esa es la mejor para dormir, hoy. En los videos que, ah, se deben pensar que todo el tiempo están así. Y no, trata también un poco de la ficción mismo, el artista actúa y entra en un personaje muchas veces. Aunque soy bastante transparente y me gusta ser yo. Claro. Hay mucho de Nacho en eco, de Ignacio. Pero, digamos. Claro. Pero, pero sí. Ya hay varios videos igual en los que se ve, pues, todos los que me hablás, se vienen muchos que son distintos. En mujer, tratarte de ir para otro lado también. Es cuestión de ir buscando siempre la vuelta, encontrándome a mí, a lo que me gusta, a lo que le gusta al público también, a cómo responde. Sí, sí. Todo eso es Nacho, o sea, eco Nacho, es, 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 soy yo, soy yo ahí en mi máxima expresión y trato de llevar mi, mi creación también, mi música. Gracias. ¡Gracias por ver!